Canchas naturales o sintéticas, al aire libre o bajo techo, equipos pequeños, medianos o grandes. Este es el momento de Cita Deportiva. Ahora, en Citas de Radio. Hola a todos, estamos en la Cita Deportiva de todas las semanas y siguiendo con el auge de los Juegos Olímpicos, seguimos un poquito hablando de todo lo que está pasando, va a pasar y pasa, o sea, se termina el domingo y las escuchaba cuando arrancó el programa, que ya empezaron a hablar y meterse en temas míos, todos míos. Bueno, tenemos hasta el domingo, el domingo termina y la semana que viene, no, no pregunte entonces, el domingo que viene, ya la semana que viene daremos el cierre a los Juegos Olímpicos y nos meteremos de lleno en un montón de cosas o de deportes. Que siguen pasando, ¿no? Que siguen pasando mientras los Juegos Olímpicos, pensaba en algo que decían ustedes y es, todos entramos en la poraje, porque mira, todo el mundo, es el Mundial por ahí, que aún si no juega Argentina no le damos bola y acá es todo. Todo nos interesa. Todo nos interesa. Yo por lo menos dejé de ver series que veo siempre, Netflix no existe, se prende el televisor en el canal. Que además para vos era el electrodoméstico más importante. Obviamente, no, no, no existe otro, no existe otro. Si lavara y se abriera y sacara comida adentro, bueno, ya sería terrible. Demasiado. Le voy a leer un parrafito chiquito de alguien que ejemplifica mucho de lo que el deporte argentino hace. El 31 de diciembre de 2013 no se tomó vacaciones. A las 8 de la mañana ya estaba en el Senar, dirigiendo una práctica con el seleccionado masculino de hockey sobre césped. Estamos hablando del 31 de diciembre. La temporada anterior había terminado el 20 de diciembre y con una gira en Sudáfrica y el 2 de enero debía viajar a la World League. O sea, terminaba el 20, el 2 viajaba. El 31 estaba entrenando. Sin embargo, cambió de planes y convocó un entrenamiento optativo con los jugadores que estuvieran en Buenos Aires y quisieran participar. Agarró su camioneta y viajó desde Pinamar, donde descansaba el 31 de diciembre, para conducir el primer turno del día. 11 dieron el presente. Terminó cerca del mediodía y se volvió a la ciudad balnearia. A las 9 de la noche de ese mismo día salió a correr y a hacer pasadas con otros 7 jugadores que estaban de vacaciones en la costa atlántica. El 1 de enero también se entrenaron durante la tarde y el 2 viajaron todos juntos al torneo que se disputó en India. Este es el Chaparretegui, técnico hoy del hockey masculino, que participa, que logró alcanzar la final, ya tiene una medalla, y refleja un poquito que en estos 15 días nosotros vemos la competencia y nos olvidamos que hace 3 años que están laburando de esta forma. Porque es muy difícil para todos los deportistas muy amateur que tenemos en nuestro país, llegar a esto. Todos, el que gana, como Pablo Apareto, Santiago Blanche, el que llega a una medalla, bueno Santiago Blanche, con Cecilia Carranza, y los que no, y los que no, que son la mayoría. Todos, 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 son 4 años, decía Usain Bolt, el mismo, uno de los más grandes que hay, y no amateur, si quisiéramos, que él todos los días de su vida, incluido el domingo, dedica 10, 12, 14 horas para una medalla de oro que le duran 10 segundos cada 4 años. Así que el ejemplo que quise demostrar del Chaparretegui y de todo lo que ponen, para, bueno, en este instante estar, por primera vez en semifinales, para los masculinos, estamos muy acostumbrados a que las leonas fueran las que llegaban siempre hasta las medallas, hoy estén luchando por una y jueguen, contra Bélgica, otra sorpresa, un lugar, o la posibilidad de la medalla de oro. Bélgica es sexto en el ranking, y los leones séptimos en el ranking. Ay, mirá vos. Jugaron, hay un amistoso antes de empezar, ganó Argentina 3 a 1, no habla mucho de lo que va a pasar mañana en el partido. ¿A qué hora es mañana? Sí, lo tengo por ahí, en segundos te lo voy a decir, en línea buscamos a la productora, pero 17 horas, 17 horas, 17 horas. Ah, muy bien, que equipo le tenés otra vez. 17, gracias, que soy yo, el único solo acá. Me falta Pau, que Pau siempre tenía la data justa, antes que yo. Cualquier momento a cota. Sí, me imagino. Bueno, siguiendo con eso, vamos a hablar un poquito de la segunda medalla adorada de Santiago Hernández, y escuchaba algo que decían hoy, y el tema de su enfermedad, que él escondió un poquito el comentarla y todas esas cosas, hasta un punto de que la gente que lo rodeaba le empezó a decir, no, al contrario, contá, que sea un ejemplo, que se puede, que la lucha es constante, que se puede salir adelante, que se puede aún así competir. Ellos, tanto Santiago como Cecilia Carranza y su equipo, están hace ocho meses en Río. Arrancaron en noviembre, diciembre, se fueron allá, y solamente se tomaron tres días en Brasil a irse de vacaciones. Así que también volvemos a lo mismo, el laburo, muchos de los equipos que fueron a participar, él dijo, nos vamos, es un obsesivo, bueno, un ingeniero naval, es el sexto Juego Olímpico en el que participa, así que imagínense el esfuerzo que le costó a él todo esto, y por todo lo que ha pasado, y todo lo que ha dejado, y bueno, y todo lo que viene, porque tiró algo como que le gustaría estar en Tokio 2020. Ah, es en Tokio. En Tokio 2020. Bueno, contaba, esto de los ocho meses, él decía de conocer las playas, de conocer las mareas, los vientos. Estuvo estos ocho meses trabajando para eso, y aún así se puede haber quedado sin nada. Compitió en la última, son distintas etapas, y en la última se llama Medal Race, que se hace una competencia obligatoria, que suma un poquito más de puntos, aparte de los que venías trayendo. Ellos llegaron primeros, y estuvieron a punto de perder ese lugar. Tuvieron dos errores durante la competencia, uno de ellos decían que era una equivocación de los árbitros, y en el error les hacen dar un giro de 360 grados, que hace que pierdan un poquito de tiempo, y a la vez pierdan fuerza para seguir. Entonces ellos, en una imagen, y algo contabas vos que los chicos, los hijos fueron nadando hasta allá, hay una imagen en internet que están, termina la competencia, están en un bote y hay un gomón al lado, y ellos van hablando con la gente del gomón, y Cecilia le dice a Santiago, o algo así, podemos ser plata, estamos ahí, no sé qué, terminamos sextos, terminamos sextos, y del gomón le gritan, oro, 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 ellos se enteran, empiezan a abrazarse, y ya venían sus hijos, nadando de la orilla, a acercarse. También, bueno, estaba presente su mamá de 86 años, y esto de los hijos que también compitieron, él contaba en algún momento que vivió la ceremonia inaugural, increíblemente emocionado por esto de estar con sus hijos, en ese lugar, bueno, que todos los deportistas quieren estar, y bueno, otra mesa dorada para Argentina, tenemos opción del hockey masculino también, que nos pueda dar otra, desde el 60 y pico años, 70 años, que no teníamos esta performance en un juego, es impresionante, en un juego olímpico, bueno, entonces, eso habla de todo, de lo que les cuesta, pobre, y de lo que, yo creo que, todo lo que les cuesta, se transmite, el potencial obviamente, pero se transmite en nosotros, a nosotros nos llega eso, y ahí es donde nosotros ponemos tantas ganas de ver, y de hablar por ahí, de lo que sea, de lo que sea que tiene el argentino, porque sabemos, realmente el esfuerzo que cuesta eso, no nos sale después, no te da lo mismo, no te da lo mismo verlos, y en eso, el sentido de representar y algo, se genera una situación especial, estos 15 días, 20 días que están, y que nosotros estamos tratando de estar pegados, viendo y acompañándolos desde, de donde podemos, hoy también es algo, puede pasar algo muy importante, y puede ser la despedida de esta generación, que nos dio en básquet, muchísimo, muchísimo, contra Estados Unidos, le tocó una zona, el peor lugar le tocó, antes, haciendo un balance, todos decían que, y hablando en serio, mucha gente muchas veces decía ante un torneo, no, no tengo chances, no tengo chances, como escondiéndose y no, sacándose presión, acá lo dijeron, porque la realidad es esa, que llegan a su último momento, no están en su mejor rendimiento, muchos de ellos, pero, pero en este cambio, han logrado, bueno, pasar a cuartos, quedaron en cuarta posición a lo último, perdieron un partido con España, que era perdible para ellos, por el desgaste que habían tenido, los dos partidos anteriores, se ha recordado con los brasileños, y bueno, y les toca, Estados Unidos, el Dream Team, y otro nivel, ustedes calculen, el partido dura 40 minutos, del Dream Team, que son 12 jugadores, se calcula, y hacen que más, entre 20 y 24 minutos, participen todos, y nosotros, son 4 o 5, que están de 30 para arriba, no solamente el minuto, sino en edad también, entonces, las ventajas, además de atléticas, y técnicas, bueno, físicas, van a ser notorias, y bueno, va a ser ínfimas las chances, claro, escuché los comentarios, de los jugadores, con un, el jugador estadounidense, con un respeto, arriba de la Argentina, como rival, nosotros jugamos contra, impresionante, contra la NBA de Estados Unidos, ¿quién es, de los 12 de ellos, y 12 nuestros, el jugador, que más títulos de NBA tiene? más Ginovile, Ginovile con 4, así que el respeto, está, está en títulos, si quisiera, no solamente en juego, se genera más, hay ahí rondando, un aroma a, tengan cuidado, está bien, están viejos, quedan cansados, lo que quieran, pero hay, pero guarda, hay despecho de los viejos, pero guarda eso, y decía Escola, algo muy importante, vamos, podemos perder por 15, por 20, por 30, por lo que sea, nosotros hasta el minuto 40, vamos a competir, claro, y eso es lo que han hecho siempre, por eso, como terminen, van a dejar un legado, estará tomarlo o no, estará tomando el ejemplo, para que no sea mucha diferencia, si es que por ahí ganamos, bueno, sí, puede ser, pero aún así, aún siendo muchísima diferencia, calculo que toda la gente va a terminar, en la misma situación que todos nos imaginamos, festejando, y alentándolos, puede ser, posiblemente el último partido, Ginovile, y de Nozioni también, Escola tiene un poquito más para dar, Delfino también, pero bueno, es una etapa, sí, es una etapa, hoy 18-45, es el partido, ya se jugaron algunos de los, de los partidos anteriores, que delimitan quiénes van a ser los, los semifinalistas, y, y no menor también, el tema del partido de esta noche, del, volei masculino, en semi, también, por ese y de vuelto, terminó primero, sin esperarlo, y recibe como cuarto, a otro que no terminaba, a esperar cuarto, que es Brasil, es un clásico, es en la casa de los brasileros, ellos son mejores, pero bueno, volvemos a lo mismo, el deporte, el corazón, todo esto que están mostrando, y que yo quise reflejar, en el, en el, en el comentario que hacía, del Chaparrategui, y que se vive en cada uno, de los, de los que tienen la suerte de llegar, y los que no tienen la suerte de llegar. Que también un poco lo reflejó del potro, ¿no? Con su regreso, de esa manera, Totalmente, hay, y todos tienen algún, algún pero en el camino, y, que se esfuma enseguida, por el esfuerzo, y por la dedicación. Con Delpo, acá, alguien ponía en las redes, que, terminar segundo, siempre dicen que terminar segundo, o nunca nadie se acuerda del segundo, y había una foto, del recibimiento que tuvo, en Tandil del Potro, que fue increíble. Impresionante. Y, y de mucho más. El vole, y hoy tiene la posibilidad, de llegar a una final, a mí me emociona mucho, escuchar el relato, por, por uno de los canales, que, uno de los, el relator, y el comentarista, el comentarista es el padre, uno de los que juega. No. El, Hugo Conte, es uno de los máximos, entre los, siete, ocho mejores jugadores, en la historia, del volei mundial. Wow. Y su hijo, Facundo, está en una instancia, increíble. Cuando, Argentina obtuvo, la medalla de bronce, eh, Hugo Conte jugaba, en volei, y hoy tiene la posibilidad, su hijo, de llegar a la final, o, en algún momento, de, 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 de pelear por la, por la medalla de bronce. Así que, también emocionante, todas esas cosas que van pasando, y que van sucediendo, como decíamos recién, con, con Santiago Lancia, y sus hijos, que van a seguir participando, y van a seguir aprendiendo, de, de su padre, dicen que es un obsesivo terrible, Cecilia Carranza decía, su, porque, participa mixto, en esta categoría, y decía, y hablaba de él, de que, sin él, no hubiera podido, tiene 54, 55 años, y, y, y está ahí, donde, donde no se imaginaba él tampoco, iba a estar en su sexto, juego olímpico. También, por ahí alguien decía, se apuraron un poquito, con el tema de Paula Paretto, y designarla, como, que es la que va a llevar la bandera, en el cierre, ante, eh, la posibilidad de que hubieran, comparado con Santiago Lancia, hubieran decidido, por cualquiera de los dos. No creo que ni él se hubiera, estará diciendo, ay, yo quiero llevarla al contrario. Pero bueno, decían, por ahí se apuraron, y hubiera sido bueno. no, ya está designada ella, que tampoco está, bien ganado tiene, y perfecto, pero, bueno, daban la posibilidad de que, no se hubieran apurado tanto, y darle la posibilidad, a, a que eligieran entre uno, y, y otro. Así que entonces, las posibilidades de medalla hoy, del, del, de los juegos que nos, que nos brindan los argentinos, dijimos el voley, masculino, dijimos el hockey, hoy, en equitación, al Barracín, terminó, si no me mal recuerdo, sexto, séptimo, en, en su categoría, pasó a la final, va a competir mañana, por medalla también, así que estamos, con la posibilidad de otra medalla más, siguen compitiendo, Germán Lauro, que, que, lanzamiento de disco, que también tiene, algunas opciones, hoy, Brian Toledo, en lanzamiento de Jabalina, terminó, si no me mal recuerdo, entre el 25 y 30, en las olimpiadas pasadas, hay muchas esperanzas, puestas en él, hubo muchas esperanzas, en Germán Charaviglio, que se había retirado, tenía una historia muy parecida, del potro, que estuvo lesionado, que dejó, que volvió, que llegó a las finales, que se lleva un, un diploma olímpico, y tuvo un mal desempeño, en las finales, por muchas cosas, había llovido, se suspendió su carrera, le pasó algo, no pasa nunca, que un juez se le cruzó, cuando él iba con la garrocha, para saltar, yo lo vi a eso, y bueno, muchas cosas, que sí, se le cruzó un juez, y estuvieron viendo, y le anularon el salto, no se lo anulaban, y bueno, también lo sacó un poquito, de competencias, y que también decía, que estaban los palos, como mal puestos, mal puestos, hay una máquina, que por los palos, va subiendo electrónicamente, tuvieron que hacerlo manual, porque se había roto, bueno, pero igual él, ya con haber llegado a las finales, por primera vez, había dado un paso muy importante, 28 años, Germán Charavillo, así que esperando, que de acá, a la semana que viene, podamos charlar, y comentar, alguna otra medalla, para nuestros atletas, y que el esfuerzo, para algunos, sea recompensado, y para otros, el compartir la Villa Olímpica, haya sido, aunque sea ese, uno de los mayores logros, que consiguieron, así que la cita deportiva, la semana que viene, otra vez, Juegos Olímpicos, y ver que empezamos a hacer ahora, que no van a estar más, no, pido proponer, que nosotros, hagamos, una cita, olímpica a nosotros, y vos, Angie, te va a tocar, ver Garrocha, bien, a Cata, va a ser, nosotros, sos reales, la treta, hacemos los, 10 kilómetros, los 100 metros, sí, los 100 metros, y la semana que viene, les comentamos, cómo nos salió, buenísimo, y la semana que viene, y la semana que viene, vamos a ver, vamos a ver,